Al menos 60 mil votos aportará al candidato Fausto Vallejo Figueroa la Fuerza de Unidad Magisterial, dirigida por Juan Manuel Macedo. La Fuerza de Unidad Magisterial y que por ende, bueno, pues el apoyo incondicional es hacia Fausto Vallejo Figueroa. El objetivo de la unión es abonar al proyecto del candidato del PRI en materia de educación para la resolución de los problemas en el sector, explicó el diputado Macedo. No venimos a desplazar a nadie, no estamos pidiendo posiciones como condición de unirnos, ni mucho menos condicionar alguna instancia, secretaría u otra cosa. La unión del Magisterio a Fausto Vallejo se debe a que pretenden garantizar un gobierno que marque la diferencia para la población. Con información de Karina Arreigue, informa Cuasar TV.